Lente Regional, noticias y opinión. Los delitos de hurto, acceso carnal violento, lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. De igual manera se incautan tres armas traumáticas y 3.048 gramos de estupefaciente. Se resalta la captura de dos hombres recurrentes en el delito de hurto, quienes venían afectando el patrimonio económico de familias mediante la modalidad de raponazo, atraco, factor de oportunidad. Se recuperó un celular, se sacaron de circulación de las calles tres armas traumáticas, las cuales eran utilizadas en ocasiones para ejecutar actos ilícitos. Particularmente en Florencia y gracias a las labores de investigación, se logra la captura de un hombre sindicado de la afectación a la integridad sexual a una adolescente de 16 años el pasado mes de enero del presente año en esta misma ciudad. Pues también trabajamos por un país libre de drogas y en Florencia se capturan tres expendedores de estupefacientes, se les incautaron 3.048 dosis de alucinógeno que pretendían comercializar en las calles del departamento. Y en Florencia también fue capturado un hombre por agredir físicamente a su compañera sentimental y otra persona en medio del acto de intolerancia le ocasionó algunas lesiones con arma traumática a otro ciudadano. Se resalta aquí particularmente y es fundamental que la ciudadanía siga a través de la denuncia ayudándonos oportunamente que contribuya al fortalecimiento de la seguridad humana a través de las informaciones que nos brindan. Durante la semana hemos visto esas intervenciones que hace la policía de la mano con la alcaldía y algunas entidades para garantizar la seguridad en la ciudad y también en el departamento. Nos hemos unido en un noble esfuerzo, Policía Nacional, con nuestro secretario de gobierno municipal aquí en Florencia, todas las entidades, Bienestar Familiar, Secretaría de Educación, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, todos con el fin de hacer control, apoyo y supervisión a todos los operativos que hacemos aquí en el municipio. Es así como en horas anteriores hicimos control de establecimientos públicos, licoreras, casas de lenocinio, bares, tabernas, vehículos a personas, todo con el ánimo de desestimular el porte de estupefacientes, desestimular el porte de armas blancas, las armas de fuego que lamentablemente nos generan afectaciones a la vida y todo con el fin de brindar esas condiciones de seguridad mínimas que nos está pidiendo la gente, aquí particularmente en Florencia. No vamos a ser inferiores a esa responsabilidad y por eso todos unidos estamos trabajando con ese fondo. Aquí invitamos a la comunidad, como siempre insistimos, a que nos siga ayudando, que es gracias a esa información profunda, continua, sostenida que nos da, nos ayuda a realizar esos procesos de investigación judicial donde logramos estos resultados. Coronel, muchas gracias. El reporte sobre esos operativos adelantados en las últimas horas, principalmente en el centro de Florencia, serán dados a conocer en las próximas horas por parte de las autoridades judiciales. Con la cámara de Eberson Moya, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Forjar, dobladora y cortadora. Una empresa caqueteña que nace para generar progreso y empleo en el Caquetá, con la garantía de un excelente servicio, precisión y cumplimiento. Nuestro personal es altamente capacitado. Contamos con la última tecnología para mayor eficiencia en nuestro trabajo. Conozca más de nuestros servicios. Contáctenos o visítenos para tener el gusto de atenderte. Forjar, dobladora y cortadora.